Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy prepararemos esta deliciosa ensalada de quinoa con queso vegano. Está muy deliciosa, muy saludable y muy fácil de preparar. Estos son los ingredientes que necesitaremos. En la cajita de descripción les dejaré las cantidades. Comenzaremos preparando la quinoa. Por un vaso de quinoa utilizaremos dos vasos de agua. Revolvemos y dejamos cocinar por 5 minuticos. En este tiempo el agua ya se ha evaporado. En este punto apagamos el fuego. Tapamos y dejamos reposar por 15 minuticos. Ahora comenzaremos a picar los ingredientes. Utilizaremos solo las hojas de la menta. No utilicemos el tallo porque nos va a dar un sabor amargo. Ya pasaron 15 minutos. Nos daremos cuenta que la quinoa está lista cuando vemos que el grano está transparente. Ahora partiremos el queso. Es mejor no rallarlo porque este queso es muy blando. Ahora comenzaremos a incorporar todos los ingredientes a la quinoa. Como es la cebolla, el pepino, perejil, menta, tomate y queso. ¡Gracias! 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 Aquí mezclo limón, sal, pimienta y aceite de oliva. Esta es la preparación para acompañar la ensalada. ¡Gracias! ¡Gracias! La hora la cambiaré de recipiente para llevarla a la mesa. Bueno, así nos quedó nuestra deliciosa ensalada. Más saludable no se puede. Espero que ustedes la hagan, que la disfruten. No se olviden de dejar sus comentarios. No se olviden de dar la manito arriba para que siempre les llegue todas nuestras recetas. Y como siempre, muchas gracias por estar allí.